Bueno, muy bien, estamos en esta mañana en el Jardín 901, con autoridades. Y queremos que nos cuenten el porqué de que estamos aquí en esta institución tan linda. ¿Cómo estás, Eli? Gracias por acompañarnos. Agradecerle también a los responsables del establecimiento educativo. Es la primera obra que recorremos en lo que va del año, por una cuestión de las burbujas, por una cuestión de protocolos. Solamente en febrero recorrimos la de la Escuela 2. Se están haciendo, hay una proyección de obras educativas, se están haciendo obras educativas adentro de los colegios y afuera de los colegios. Pero la verdad que no las estábamos recorriendo por una cuestión de prudencia. Es la primera que venimos, que se está haciendo acá, se está poniendo calefacción, se está haciendo la instalación eléctrica completa del jardín, jardín al cual yo vine. La verdad que volver con obras es un poco, desde algún lugar, me pasa lo mismo con la Escuela San Martín, es devolver lo que la escuela hizo por uno, sumar el granito de arena para el trabajo que hacen los directivos y todos los docentes todos los días. Y bueno, y una proyección de fondo educativo que este año no paró. No paró y como te decía, es el primer jardín que recorremos, pero está el polo deportivo. Para fin de año vamos a construir dos aulas en la Escuela San Martín, que hacen falta para nuestra matrícula. Está pronto a licitarse y me parece que después de 15 años de espera, logramos que la Escuela Secundaria de Barrio Molino se ponga de pie, ese elefante blanco que está ahí y todos pasamos y lo vemos a mitad de construir o a menos de mitad de construir. Vamos a construir una nueva secundaria y eso nos tiene que llenar de orgullo. Y además de que está ahí tirado porque está medio de construir, hace falta la matrícula. Hablando con Ana, hablando con Cristina, hace falta la matrícula para nuestra secundaria. Así que seguimos empujando en un marco súper difícil, porque marco más difícil que este es imposible, pero la única forma de hacerle frente a esta pandemia y la única forma de llevar adelante asalto es empujando, es trabajando y es nuestra forma de enfrentar esta crisis sanitaria. Bueno, quiero hablar con ella, digo, porque como decíamos antes, fuera de cámara, prácticamente vivo acá adentro, es mi segunda casa. Bueno, ¿qué sentís y cuánto tiempo se esperó para esta obra? Bueno, la realidad que fue bastante rápida, porque bueno, antiguamente contábamos con calefactores, bueno, después cuando vinieron a hacer la supervisión, bueno, no se podían usar esos calefactores porque no teníamos salida al exterior, inmediatamente lo comunicamos y el municipio estuvo ahí enseguida ayudando a mejorar las condiciones edilicias del jardín. Sí, me la paso acá adentro, la preocupación mía son los nenes, trabajamos con nenes muy pequeños y hay que pensar en ellos, son nuestro objetivo. Entonces, bueno, buscar las mejores condiciones para que ellos puedan permanecer acá de la mejor manera posible. Uno grande a veces la sobrelleva, pero con los chiquitos no se puede. Siempre hacemos y mucho hincapié en eso, que cuando hay niños chiquitos, pero cuando hay niños en general hay que tener otros cuidados. Ana, me imagino como inspectora, jefa distrital, entrar a un jardín y que esté en estas condiciones, que esté muy lindo, muy cálido adentro, en estas temperaturas a veces tan bajas, es muy importante. Sí, buenos días de la comunidad de Salto. Y nosotros en realidad, yo como inspectora jefa distrital, bueno, orgullosa, feliz, porque volver a la presencialidad con una obra finalizada que fue realizada en dos etapas distintas, una etapa que abocó la parte de GAS, que era la parte menor de la obra, a cargo del Consejo Escolar, y la parte más importante y que no podía ser realizada por el Consejo, fue realizada por el municipio, asumió el compromiso, lo llevaron adelante para garantizar las condiciones para que los niños estén calentitos en el jardín. Era la gran preocupación que teníamos el año pasado, cuando GAS Gamusi nos dice, clausul, no se puede usar el gas, hay que hacer toda la refacción nueva, era de un edificio histórico, había que tener mucho cuidado, qué tocábamos, cómo tocábamos, los especialistas lo decían, y bueno, la verdad que yo agradezco al municipio que siempre está presente, atender las necesidades que como instituciones educativas planteamos, y siempre dándonos las respuestas para mejorar las condiciones de nuestros alumnos y de nuestros docentes. Bueno, Cristina, me imagino también como, digo, directora de Educación, acompañando y articulando, siempre cerquita en la educación. Y hablaba Ana, la inspectora, de que esto se hizo en dos etapas. ¿Qué otros objetivos se han propuesto en las instituciones educativas, siempre hablando, para este año? Buenos días a todos. Primero decirles que realmente la obra de esta escuela, de este jardín, era una necesidad principal porque no se podía hacer instalación de gas acá, por la antigüedad del edificio. Entonces hubo que armar todo en función a equipos de aire frío-calor, y hoy la verdad es que las aulas, todas las aulas completas, las dependencias administrativas cuentan con esas condiciones de frío-calor para que el jardín no se encuentre más con los problemas que teníamos de ventilación y que Camusi no autorizaba. También estamos trabajando, por supuesto, en la mejora delicia de todo el distrito. Las escuelas necesitan mejoras. Como decía Camilo, en la Escuela San Martín, nosotros ya en la proyección de la planificación anual de infraestructura, de acuerdo al crecimiento de la matrícula, tenemos que estar construyendo las aulas, dos aulas en la escuela, que para el inicio escolar del próximo año tenemos que lograr llegar, y ese es el objetivo más importante. Pero celebrar ante todo que gracias a esta gestión provincial tuvimos la autorización desde el municipio y de que nuestro intendente Ricardo Alessandro, junto con Camilo, gestionaron la provincia para que nos habiliten a ingresar al edificio de secundaria Los Molinos. Antes no teníamos esa posibilidad, lo hemos planteado, Camilo lo ha planteado muchas veces a la provincia y nunca teníamos el acceso. Bueno, hoy logramos que el municipio empiece a trabajar y a hacer en etapas la obra de la secundaria Los Molinos. Vamos a terminar lo que es el CEF, el polo deportivo, para que una institución educativa como el CEF, el Centro de Educación Física, pueda realizar todas sus actividades y tenga espacio propio. Estamos por empezar la obra de la secundaria 6, primaria 29, también para generar la independencia de ambos edificios, separar la primaria de la secundaria, que empezaría prontamente también, así que ir a condicionar las canaletas de la primaria número 6. Todo eso en una forma conjunta, en un trabajo en equipo, organizado, ordenado y priorizando las necesidades institucionales y el bienestar de los alumnos. Bueno, por último, Camilo, hablamos de calefacción. Siempre fue un tema bastante difícil en nuestra ciudad. Bueno, otras instituciones se pudieron solucionar con el tema calefacción. ¿Estarán por ver alguna obra o alguna institución que necesite calefacción en nuestra ciudad? Bueno, francamente, nosotros no tuvimos por ahí los problemas que sí tuvieron otros distritos, problemas de gas. Además, nosotros llevamos adelante una propuesta educativa con obras dentro de los establecimientos y la verdad que lo fuimos solucionando. Hoy con bajas temperaturas afuera vemos el termómetro y se nota, del otro lado no notan, pero se nota que está calentito acá adentro. Hoy los establecimientos educativos están contando con calefacción y eso se debe primero al esfuerzo y al trabajo de manera conjunta con directivos, con jefatura distrital, el municipio y el consejo escolar. Pero sobre todas las cosas es la sensibilidad y la perspectiva que tenemos de mejorar la calidad de vida de docentes, de auxiliares, por sobre todo a cosas de los chicos, que no hay mejor cosa que acompañar el trabajo que hacen los docentes todos los días con obras educativas, porque el trabajo lo hacen ellos, estando todos los días y educando, que es lo más importante. Nosotros acompañamos con obras para brindar las condiciones adecuadas. A vos. 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 A vos.